7 señales para saber si te estás enamorando de verdad o solo estás ilusionado. No hay duda de que las primeras etapas de una relación pueden ser confusas. Podrías pensar en tus propios sentimientos y preguntarte qué piensas realmente de ti la persona con la que estás saliendo. Tus propias emociones pueden ser difíciles de descifrar y puedes llegar a confundir el amor con una atracción pasajera. Bien, en este video vas a aclarar todas tus dudas y vas a saber con exactitud si te estás enamorando o es solo algo pasajero. ¡Comencemos! Número 1. Empiezas a hacer cosas nuevas. Cuando te enamoras, acabas haciendo cosas nuevas que están fuera de tu lista de actividades normales para acercarte más a tu pareja. Probar nuevas comidas, ver nuevas series o empezar con nuevos hobbies y prácticas deportivas puede significar que realmente estás enamorado. Recuerda, la gente enamorada acaba llenando su vida con más diversidad, reinventando su día a día para incluir a su pareja. Número 2. Te sientes más motivado cuando estás con tu pareja. Cuando te enamoras hay muchos procesos mentales y químicos. Uno de los más llamativos es el de la dopamina. Este neurotransmisor, además de hacerte feliz, activa el mecanismo de recompensa del cerebro y nos hace sentir más motivados. Como cuando vamos al gimnasio y nos sentimos orgullosos de los resultados. Enamorarte hace que tengas más ganas, más motivación y tu vida en general se siente significativamente mejor. Es una experiencia gratificante y satisfactoria que hace que acabes enganchándote más a esa persona tan especial. Número 3. Te estresas. Por muy satisfactorio y bonito que sea enamorarse, diversos estudios muestran que cuando las personas se enamoran, experimentan niveles más altos de cortisol, la hormona del estrés. Entonces, quizás estás pensando en cómo impresionarlos y eso te hace sentir un poco ansioso. Empiezas a preocuparte más por cómo te presentas o qué decir cuando te hacen una pregunta personal. Esto es normal y es parte del proceso de enamoramiento. Sin embargo, preocuparte por cosas como que tu pareja te está siendo infiel o no responde a tus mensajes de texto, es un indicador de apego y no es nada saludable. Número 4. Empiezas a invertir más en la otra persona. Las personas que se enamoran tienden a invertir más tiempo y energía en hacer de su pareja una parte activa de su vida. Sí, la clave del éxito en las relaciones es la inversión, de tiempo, energía o emociones en la otra persona. Este es un indicador seguro que debes tener en cuenta. Si, por ejemplo, eres una persona ocupada con una agenda relativamente apretada y te das tiempo para estar más con tu pareja, es muy probable que tengas sentimientos serios por ella. Número 5. Es recíproco. Es difícil saber si lo que siente es el otro también lo está viviendo. Estadísticamente, las mujeres cuando declaran sus sentimientos suelen recibir más reciprocidad que los hombres. Es decir, si una mujer te dice te quiero, es mucho más probable que un hombre te diga yo también que al revés. Aún así, si tú crees que sientes amor, normalmente puedes percibir si tu pareja también siente lo mismo que tú cuando los sentimientos que estás viviendo son compartidos. Por ejemplo, ambos empiezan nuevas actividades, invierten mutuamente en el otro o se introducen más en sus vidas. Número 6. Te sientes tentado a decir te amo. Si te das cuenta de que quieres decirle estas palabras a tu pareja, lo más probable es que eso sea lo que sientes por él o ella. Por supuesto, algunas personas pueden repetir esta frase sin sentirlo realmente, pero si esto es algo que ha estado en tu mente por un tiempo y has estado tratando de encontrar el momento adecuado para decirlo, entonces probablemente ya te hayas enamorado. Sin embargo, la razón por la que podrías estar demorando es porque no estás seguro de cómo reaccionará tu pareja. A pesar de tus dudas, sé valiente y aprovecha la oportunidad para confesar cómo te sientes. Siempre habrá un cierto grado de riesgo cuando se trata de amor, pero en última instancia te alegrarás de haberlo hecho. Número 7. Si te enamoras con frecuencia, no es amor. Si te enamoras a menudo, tienes menos posibilidades de enamorarte de verdad, y es más probable que acabes desilusionado porque confundas atracción con algo más sincero. Según los estudios, los hombres se enamoran con más frecuencia que las mujeres, pero aún así, enamorarse de verdad no es algo que suela ocurrir cada dos meses. Así que, antes de declarar tu amor, vuelve a ver este video y planteate si lo que estás sintiendo es amor o solo estás ilusionado. Bien, ahora que ya viste las señales, ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que estás enamorado o solo ilusionado? ¿Piensas que tu pareja siente lo mismo por ti o no? ¿Qué señales más incluirías en la lista? Déjanos tu comentario y si el video te gustó, compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!